Tempesti también terminó en el centro, dejando a Belloso nuevamente de cara al gol. En el inicio de la segunda etapa, Abdelalea habilitó de manera magistral a Tempesti, quien quedó mano a mano con Matías Delgado. El delantero definió por encima del arquero cuando la pelota ingresó en el arco. Néstor Belloso terminó de hundirla en la red del arco del taladro. 11 Tigres pasaba a ganar entonces 1 a 0 a los 7 del complemento. Cinco minutos más tarde, Abdelalea le puso la pelota de frente al arco de Carlos Zapatielo y le envió al fondo del arco. Luego, a los 37 minutos del segundo tiempo, Laureano Leguizamón recuperó el balón y habilitó a Julio San Miguel luego de una larga carrera y pudo terminar con un fuerte remate. El resultado final fue 3 a 0. Venció 11 Tigres. Las posiciones, Villa Belgrano tiene 6 puntos con 4 argentinos de 25 de mayo. 11 Tigres también tiene 4 y el taladro tiene 3 unidades. La próxima fecha, 11 Tigres jugará de visitante con argentinos de 25 de mayo. El gorro, el gorro, el gorro. El gorro, el gorro. El gorro mucho con el gorro del ladín. El gorro mucho con el gorro del ladín. ¡JULIO! ¡Gol!